Espere, 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 porque hasta que no arranque este muchacho, paz, paz, arranquemos, arranquemos porque estos madres vienen con la pierna afinada. Bueno, televidentes de TV Café Planadas, sean bienvenidos nuevamente al Giro Planadas, en este momento vamos en la cuarta etapa. Y nuevamente nos encontramos con Anderson Sánchez de Cebamotos, un colaborador del canal 8 de Café Planadas, y con Nacho Galeano, Troche y Ruta, que nos van a compartir acá sus experiencias. Bueno, ahí se inició esta carrera, Anderson. Muchas gracias amigo Jorge, bueno, arrancamos papá, la cuarta, la cuarta del Giro del Sur del Tolima de Planadas, que orgullo papá, buenos papito, nos fuimos prender esa moto. Arrancamos acá, en el puente de la hacienda, el puente amarillo, y estamos acá con toda. Gracias Blancho nuevamente por acompañarnos, estamos con la compañía de mi amigo Jorge, TV Café Canal 8. Estamos acá transmitiendo, y bueno, qué alegría, la cuarta etapa. Candela hoy, un día soleado, y arrancamos papá, vamos subiendo acá, y empezamos a ver de una vez, sueltan a esos muchachos, y empiezan. Un problema, un problema técnico, un problema técnico en estos juventicos jovencitos. Bueno Dios mío, rápida solución para estos jovencitos. Bueno Jorge, bienvenido, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Canal 8 de Café. Jorge Jorge, bueno Anderson, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este evento, usted es un gran colaborador aquí de nuestro canal. Y bueno, se inició esta carrera, y bueno, Nacho, que nos cuenta pues, cómo usted ve esta nueva carrera aquí. Amigo Jorge, muchas gracias por la invitación, troche y ruta, pasión por el ciclismo. Arrancamos con esta cuarta etapa, gracias a papá Dios, permitiros por estar el día de hoy, de disfrutar de este bellísimo deporte. Deporte colombiano, deporte de muchas glorias, y gracias a Dios por esta oportunidad. Arrancamos con todo el día de hoy, estos muchachos, bien mentalizados a dar lo mejor el día de hoy. Y bueno, esperamos muchas sorpresas, arrancamos desde el puente de la hacienda, allá donde vamos a echar bañito, a hacer nuestros paseos de hoy. Ya bien rico, bien sabroso, lo típico plan A1, señoras y señores. Arrancamos el día de hoy, arrancamos aproximadamente a una altura de 1050 metros sobre el nivel del mar. Vamos a estar escalando esta ruta, va a presentar unas inclinaciones siempre pronunciadas. Vemos que bueno, ya los primeros están como presentándole algún tipo de falla mecánica a las bicicletas, pero bueno, nada, nada grave. Vamos muchachos, vamos con todo amigo Bandeson. Sí señor Blancho, estamos viendo acá que arrancaron con todo, arrancaron de una cierta cantidad de ataques. Jovencitos, hoy quiere podio, el plato fuerte está servido. Hoy vemos la dama, las señoritas también dando guerra. También están los amigos de Gaitania, jovencitos talentosos, planadas acá. Estamos con el amigo Rubí, están todos dando lo mejor de lo mejor. Qué orgullo ser plan A1, qué orgullo ser de la gema escondida, Jorjito. Hoy aquí en el Café Canarocho, y le tengo lo mejor de lo mejor. ¿Lo están viendo? Hemos traspasado frontera ya. Nos han dicho que nos quieren venir a visitar de Tremisoras con mucho gusto, amigo. Es lo mejor de lo mejor. Jorjito, yo quiero que nos comentemos algo sobre los paisajes de nuestro municipio, porque hemos visto varios, estamos viendo aquí en este momento los paisajes hermosos de nuestra gema escondida. Y hoy nos encontramos, vamos llegando a la vereda Maquincal. Seguimos para hacia los Andes. Sí, Anderson, bueno, tenemos un arranque lento porque es en subida y el terreno tiene bastante piedra. Es bastante difícil. Vemos aquí, vamos con los competidores que se van en la parte de atrás de esta competencia. Ya los líderes empezaron ya a poner distancia con estos competidores. Y vemos acá el terreno está muy húmedo, resbaloso. Algunos competidores han tenido problemas, ya sea con la cadena o, digamos, dificultades para cruzar, ya que el terreno es muy inestable y podemos ver que no se puede aprovechar toda la vía. Listo, Vladimir, ¿y usted cómo ve el terreno? ¿Cómo sigue viviendo usted esta competencia? Gracias, amigo Jorge, Canal 8 TV Café Planadas. Un agradecimiento muy especial. Seba Moto, más que taller, una, amigos, señores y señores. Esta carrera, el día de hoy, viene como siempre lo suponemos e imaginamos y no nos decepcionan con muchas emociones, mis queridos compañeros. Con muchas emociones, cargadísima, de mucha energía, cargado de mucha potencia en esas piernas de esos muchachos. Vemos cómo se encuentra el terreno un poco difícil. Desafortunadamente, no hemos atravesado nuestro mejor momento climático. Muchas lluvias, en este momento nos encontramos aproximadamente a 18 grados centígrados. Se encuentran brisas frías. Entonces, por tanto, es algo favorable para estos muchachos. A comparación de hace 8 días, que hubo una sensación térmica alta, fuerte sol, pero hoy nos acompaña un cielo toldado, algo tapado, con sensación de lluvia. Bueno, encontramos ahí unos equinos, estorbando el paso de los muchachos. Por favor, amigos, campesinos, tener cuidado con nuestros animales en la vía, por favor. Por favor, tenerlos en los potreros, por favor. Bueno, seguimos acá. Bueno, no pasa nada. Seguimos. En el siguiente proceso nos acercamos al punto de inclinación fuerte, ya para subir al alto de la vereda Maquincal. Amigos, Nacho, están comentando por la interna moto número uno, que ya está colocando el paso mi amigo de Gaitania. Mi amigo de Gaitania, este muchacho, el Leiter, con el 149, está colocando el paso fuerte. Y ya quiere ser de truco. Y está dando una sorpresa, mi amigo, el que el sábado pasado ocupó el primer puesto. Mi amigo con el 145, mi amigo... ¡Ay! ¡Momento, momento! Aquí vamos, qué pena, estamos viendo aquí en cabeza, vamos a una batalla fuerte de las mujercitas. ¡Qué campeona, jovencita, planaduna! Bueno, mamita, hoy defiende la camiseta amarilla esta jovencita. Gracias, Posi, nuevamente, no me canso de verla. Gracias, Posi, por regalarnos esa jovencita talento. Vemos el enganche de jovencitas. Hoy defendiendo el primero y segundo puesto. Aquí van las guerreras, grandes guerreras de ciclismo, de planados. ¡Qué orgullo me siento de transmitir, jovencita, planadunas! Acá van dándose cátedra. Me jalas tú o te jalo yo. Me miras tú o te miro yo. Vamos a ver quién es qué, mamita. Vamos a ver. Aquí está, un mano a mano. ¡A la campeona guerrera, mijita! ¡Qué enganche de estas grandes! ¡Grandes de Colombia! ¡Grandes del ciclismo! ¡Vamos, campeonas! ¡Qué cátedra se miran por encima del hombro! ¡Dámele vida! ¡Dámele vida a estas titanas! ¡Dámele vida a que quieren pistas a estas jovencitas! ¡Uno a uno! ¡Con piernas! ¡Con dinamita! ¡Enrollando cadena! ¡Y se atacan nuevamente! ¡Y no descansan! ¡Qué buen disfrute de estas jovencitas planaduras! Bueno, aquí pasa como el gran filósofo de los medias días. Como Toyota Nueva pidiendo hoy a los muchachos. Pidiendo hoy a este par de mujeres que no decepcionan. Atacándose de una a la otra. Juliana y Ashley. ¡Qué pelea, Dios mío! ¡Qué espectáculo el que nos están ofreciendo el día de hoy! ¡Este par de mujeres hermosas, Dios mío! ¡Qué espectáculo el que nos están ofreciendo en estos momentos! ¡Qué, qué, o sea, qué emoción de verdad! Me emociona ver a este tipo de que están mujeres. ¡Vaya! ¡Qué pierna, qué pierna, Dios mío! ¡Dándose duro los... ¡Necho no pierde la vista una y la otra! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Bueno, sí, seguimos viendo el terreno bastante humo, bastante barro. De hecho, por eso ya algunos competidores se están quedando atrás. Y bueno, se están mostrando aquí el calibre. Ya se están separando nuevamente los pelotones. Ya, digamos, los líderes, las cabezas, pues, cada vez van dejando más terreno. Y, pues, como nos dice Anderson, pues, aquí se pueden apreciar los paisajes de nuestro municipio. Y seguimos viendo, aquí vamos acompañando a las competidoras. Buenas campeonas. Buenas campeonas. Listo, van las dos juntas, van las dos de premio de montaña y primer puesto de la carrera anterior. Y bueno, Anderson, ¿cómo usted, estas dos señoritas acá? Son un futuro deportista, tienen mucho talento para el ciclismo, ¿no? Sí, amigo Jorjito, no me canso de decirle, Juliana, Juliana, vamos Ashley, uno a uno, mano a mano, cabeza a cabeza, hombro con hombro. Vamos, guerrera, que en esas piernas tienen dinamita. Concentrala, mi amiga Juliana, pidiendo de las piernas uso contrincante. La mira de arriba hacia abajo, dice, hoy es hoy, hoy nos definimos quién es quién. Y vamos a ver, entramos a una pendiente muy fuerte, y vamos a llegar al cruce de Maquincal, una gran montaña nos espera, donde se van a definir muchas cosas. ¡Qué alegría mi amiga Ashley, que mi amiga Juliana, qué talento que tiene planadas, jovencitas! Queremos verlas, no solamente en planadas, queremos también verlas de la grande de Colombia. Hoy enrollando cadena a estas campeonas, hoy defendiendo la casta, la camiseta amarilla, la camiseta de las pepas rojas. ¡Qué orgullo me siento de ser planaduno! ¡Vamos, campeonas! ¡Suéltalo, frenos, porque vamos con toda! ¡Vamos, como dice Blacho, como Toyota nuevo, pidiendo vía, como decía el grande Martín Elias y el grande Omede Díaz! ¡Grandes estas guerreras! ¡Nos fuimos! Y empieza lo fuerte, Blacho, empieza la montaña, es un terreno escarpado, durísimo, durísimo. Y estos son los paisajes de planadas, Tolima, la gema escondida. Gracias amigos campesinos, porque por acá sacamos café, y por aquí se respira café, y somos de café. ¡Qué orgullo papá, qué orgullo! Bueno, de la moto nos informan, una gran pelea que se está presentando en la cabeza. El participante Leite Rivera, de la institución El Rubí, con la Armey Felipe Vélez de Pablo VI, se está presentando un gran encuentro entre este par de muchachos en la cabeza de carrera. Bueno, sí, Bladimir, bueno, como vemos acá siguen los competidores, siguen andando, sigue el terreno muy piedroso. También tenemos entendido que hay algunos competidores que ya han sufrido como el humbago, por, digamos, mala ubicación de sus sillas. Entonces, ustedes como ciclistas, como comerciantes de bicicletas, ¿qué recomiendan ustedes para estos jovencitos? Para que no tengan lesiones, o digamos que para las próximas carreras, pues, estén en la mejor forma posible. Ya, amigo Jorge, Canal 8, TV Café Planadas. Lo recomendable es ajustar el sillín de acuerdo a la altura de la persona. Hoy hay un bike affecting que se realiza en, normalmente, gran parte de los almacenes de ciclismo. De acuerdo a la altura del ciclista, también se puede determinar talla del marco, altura del sillín, y otras características para evitar que los participantes tengan algún dolor de espalda. ¿Se presenta algo acá, amigo Anderson? Coméntenme. ¡Black Show Galeano! ¡Vamos a Bainer Díaz Llanos con el 145 campeón, papá, 149! Hoy está defendiendo la casta, hoy está defendiendo lo que sí está ahora ocho días. ¡Qué sorpresa que nos está dando! Hoy se nos está creciendo el enano. Y vemos acá, en la punta de carrera, jovencito de Gaitania. ¡Qué talento que tiene este jovencito! ¡Qué talento que tiene Leiter! Leiter está como una moto, enrollando cadena, uno a uno, encabezando la carrera hoy. Quiere decir, oye, es mío, estoy mostrando mi casta y estoy defendiendo la casta. Estoy defendiendo mi camiseta. ¡Vamos, campeón, papá! Está subiendo como una moto. ¡Eres grande, amigo! Hoy nos está regalando alegría. Lágrimas de alegría a más de 40 mil habitantes que tiene planadas. ¡Qué canta el punto de tolimense! ¡Qué se canse! ¡Contamos hoy con la gema escondida! De ver a Leiter como sube, como el rollo cadena. Me parece ver un Quintana. Un Quintana subiendo a las cuestas de mi pueblo. Planadas de mi alma, como te amo, pueblito. Hoy vemos a estos jovencitos planadunos como el rollo cadena. Leiter, gracias, campeón. Con el número 149, Leiter. ¡Qué talento que tienes, amigo! Y se viene como una moto. Viene solito trabajando. Solo contra el viento, papá. ¡Vamos, mijo! ¡Vamos con toda! ¡Aprete, papá, aprete! Yo veo subiendo como una moto, Blacho. ¡Vamos con toda, campeón! ¡Va de primero, papá, sobradito! Excelente, entrenador. Que está realizando aquí este muchacho. Acá llegando, bueno, a lo que llamamos normalmente acá, los que conocemos esta ruta, la zona de descanso. Aquí es donde tiene que aprovechar, aplicar estrategias. Aplicando estrategias, la zona de descanso. Bajar al piñolose y conseguir escapársela a los siguientes. Bueno, mi amigo. Aquí va mi amigo, defendiendo a las pepas acá, campeón. A esos ocho ya se corrió el primero. Ahí va el segundo, cerradito, campeón. ¡Vamos con toda! Vemos, amigo, también el 145. Jovencito, planar uno, papá. Ahí va pegadito, mijo. Esa es su rueda. No lo suelte, campeón. Ese es el suyo. Vamos, papá. Estamos acá, una puerta inclinada. Y llega el descanso. ¡Vamos, pipa, viala, papá! Yo sé que no es el mejor día, mijo. Vendrán días mejores. El jovencito que ha tenido graves problemas de salud, de buen tico. Tiene fiebres, pero vamos con toda, papá. Vamos con toda. No flojemos, mijo, que falta la última etapa. Aquí vamos, 118. Campeón, mijito. Breiner. Domingo Sabio. Jovencito, planar uno. Ahí viene. Hace ocho días tuvo un problema también de salud. Se cortaste un dedo, campeón. Y estás en la pelea. 118, Breiner. Vamos, mijo. 110. Mi amigo, mi amigo, estoy un nieto que está mal. Está acá mandándole con toda, papá. Llegamos a la zona de hidratación y un descanso. Y nuevamente se inclina el terreno. Aquí vemos estos jovencitos cómo están dando hasta cátedra de biela. Bueno, campeón, 151. Jovencitos, planar unos. 125 amigos de la granja. Talento, planar uno. Vienen subiendo, enrollando cadena. Uno a uno. Se miran por encima. Saben que hoy es competencia. Soy yo, sos tú. Soy yo, sos tú. Vamos con todo, papá. Vamos, vamos, que ya casi. Bueno, llegamos, como dice Anderson, a un punto que es relativo descanso. Pero bueno, en esa competencia no se puede llamar a eso descanso. Hay que apretar en ese momento. Es cuando los participantes que van a la cabeza y aspiran a seguir sumando puntos. Tienen que aprovechar este descenso y este plan para poder escaparse de uno y de otro. Aunque como están las cosas, no creo que se vayan a despegar. Bueno, pasa, pasa Ashley y Juliana. Siguen en esta gran batalla. Este par de mujeres, que de raquer, este par de mujeres no se despedan de la otra. Están totalmente concentradas. Juliana a defender su título. Defender la cabeza del liderato. Y Ashley concentrada también en recuperar lo que alguna vez fue de ella, que es el liderato, Anderson. Vemos a Ashley, a Ashley que harán campeona. Ashley, de verdad, me le quito el sombrero a esta jovencita. Hoy defiende la camiseta amarilla. Y sigue andándole con toda. Vemos a estos jovencitos como roya cadena. Y bueno, papá, nos subimos a la moto y queremos triunfo. Vemos que termina en el cruce de la Esmeralda. Estamos cerca del Huila. Esta es la gema escondida aplanada hasta Lima. Que me enamora mi tierra. Y más cuando me enamoro, pueden narrar y llegar a sus hogares. Porque nos están viendo no solamente enplanadas, sino que hemos traspasado fronteras. Gracias Canal 8, TV Café. Bueno, campeón. Ahí vamos al campeón, 120 campeón, mijo. Vamos, que todo es un campeón. El primero como el segundo, el último son campeones. Número 120, Eduardo Duzán, que en ese momento en la etapa general se encuentra de quinto puesto. Y está buscando apoyo a ese muchacho. Jovencito, gran promesas para el ciclismo. Bueno, Nacho. Después de esta se viene una grande. Se viene una grande. Vamos con la segunda, ¿no? Vamos, Nacho. Coméntenos la otra etapa que viene. Bueno, Anderson. Antes de que hable Vladimir, quiero recordarles que los jovencitos del resguardo Nasa no alcanzaron a llegar. Creo que ya se metieron a la carrera, pero llevan como 15 minutos de ventaja a estos jovencitos que arrancaron. Pero bueno, dicen que los jovencitos se metieron a la carrera. Quieren alcanzar algunos puestos. Vamos a ver cómo les va. Bueno, que desafortunado he hecho en ese momento estos muchachos. Inclemencias de clima que no perdonan, daños en la vida. Bueno, cosas que desafortunadamente se salen de las manos. No es culpa de ninguno. Son hechos desafortunados. Como digo, se salen de las manos. Pero bueno, seguimos aquí. Muy importante que es que estamos todos bien, con salud, con vida. Agradecer eso a papá Dios. Y seguimos aquí disfrutando de esta carrera, amigo Anderson. Bueno, campeón, lamentablemente los amigos de Nazagüez fueron un inconveniente. Estamos pasando una dura, dura, una invernal. Y bueno, estamos acá dando la casta, campeones. Y sí se puede. Falta la última, la quinta. Y todavía hay posibilidad. Todavía hay posibilidad. Y eso se pone bueno. Y bueno, porque me comentan, por la moto número uno, que mi amigo, que mi amigo, esto, Pipe, lamentablemente, Felipe Pipe Biela, tiene quebrantes de salud, pero mi amigo no floja. Mi amigo no floja y sigue con toda. Estamos pasando este momentico por el plan de Maquincal, una excelente planicia que tiene nuestro municipio. Y al fondo, al fondo, ya que saber, los destellos de la gema escondida, son de mi vida, aplanadas, como te amo. Vamos, jovecitos, sacando la casta hoy, campeones. Vamos, campeones, hoy sí se puede. Cuarta etapa y se nos va el giro. Se nos va el giro. Falta la última, la quinta etapa y se acaba esto. Gracias, administración. Gracias, amigo Chavarro. Gracias a ustedes. Hoy podemos transmitir y llevar a sus hogares toda esa alegría. Qué talento, qué pedalidad de este jovencito. Míralo cómo va, míralo. En el paipel, cómo baila su bicicleta, en su caballito de acero. Qué talento que tiene planadas, hombre. Qué talento. Qué talento que tiene, Nacho. Nacho, vea ese talento, mi amigo Jorge. Vea cómo pedalea. Qué talento estos jovencitos. Y bueno, y vamos llegando ya. Vamos llegando a La Balastrera, un sitio muy conocido. La Balastrera y Visito de Inclinación, donde nuevamente habrá ataques. Y aquí vamos con mi amigo Blancho Galeano. Bueno, empezamos otra vez, pasamos la zona que nosotros normalmente, cuando ciclistas de turismo, por decirlo de esa forma, ya vamos descalzo. Empezamos otra vez a subir, empezamos otra vez a escalar. Se viene otro tramo duro, un tramo con mucho cascajo, que llamamos comúnmente, coloquialmente, mucho suelo suelto. Por tanto, muy probablemente algunas llantas vayan a patinar. Muy probablemente algunos tengan que bajarse debido a que el suelo está muy suelto y esto no es de mucha ayuda. La llanta va a patinar, pero bueno, estos muchachos son unos berracos de todas formas. Ellos van a poder, ellos van a poder y pueden hacerlo. Amigo Banderson, con Seba Motos, más que un taller, un amigo, un agradecimiento especial. TvCafé Planadas, Canal 8, un agradecimiento especial a la Administración Municipal. Gracias por este evento, gracias por ofrecernos estas emociones, gracias por permitir esta vitrina a estos muchachos, futuras promesas planadulas. Y encontramos aquí a Asi otra vez, que quiere defender el premio de montaña el día de hoy. Nos encontramos aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros, aproximadamente, para llegar al punto de montaña, punto alto de montaña, premio de montaña. ¿Qué nos tiene que decir el día de hoy, Anderson, con respecto a ese punto de montaña? Sí, amigo Blancho, estamos en el punto de montaña. Y aquí vemos, que espera un momentico, y aquí vemos nuevamente las mujeres, las niñas, ¿cómo van? Cabeza de carrera, la niña que va aquí, con la camiseta amarilla, defendiendo la casta, estamos en la balastrera, punto fuerte, donde hay mucho cascajo. Cuidemos la bicicleta, mamita, cuidemos las piernas, porque todavía falta mucha tela por cortar. ¡Qué orgullo me siento, 105! ¡Qué jovencita! ¡Qué jovencita para tener talento! ¡Vamos, Juliana! ¡Vamos, campeona! ¡Que eso se inclina! Pero ahí vamos, eso son música para nuestros oídos, el vaivén de las bielas, como te quiero, Planadas. Cuarta, la cuarta del giro, la cuarta de Planadas. Y nos fuimos para la quinta y se nos acaba, se nos acaba Blancho. Estamos terminando hoy la cuarta etapa del giro. Y qué orgullo me siento de ser Planaduro. Bueno, hoy está pa' gloriosa, hoy. Lo que parecía que nunca íbamos a ver, hoy se está viendo. Y aquí vemos mi amigo Pipe Biela. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Felipito, mijo, con el 110, que más zarantico así se puede! Tenemos problemas de salud, campeón, pero no vamos con toda. Remando uno a uno, campeón. ¡Dinamita en esas piernas! Y vamos, gracias papás por acompañarnos, gracias profesores, de verdad. ¡Qué alegría que nos acompañen a estos dos jovencitos! ¡Cómo devoran estas carreteras de Planadas, esas carreteras empolvadas! Y aquí van, talento Planaduro, campeón. Uno a uno, uno a uno, campeón. No están solos. La administración, Canal 8, Lacho Galeano. Y se va Motos, aquí está acompañándolo, dándole ese respaldo. ¡Vamos, campeones! ¡Todavía hay posibilidad! ¡Todavía hay posibilidad, campeones! Vemos jovencitos de todos lados, como llegan de Gaitania, a mostrar la casta en estos terrenos inclinados que tiene. ¡Y qué orgullo ese Planaduno! ¡Qué orgullo puede transmitir a todos estos jovencitos! ¡Y transmitirlo a Planadas qué talento! ¡Qué talento Planaduno! Y empiezan nuevamente los ataques. Me comentan que la moto de número uno, que mi amigo, mi amigo de Gaitania. Mi amigo... ¡Vuelto, Vuelto, Blacho! Vamos a ratificar. Blacho nos va a dar en forma acá, Blacho. ¿Cómo va la posición en la cabeza de carrera? Bueno, sí, como acaba de decir, amigo Anderson, un taller se va a voto de guasque, un taller, un amigo. Nos informan que el amigo Deiner Santiago Cruz, González, perdón, que rectificó la escuela, el colegio Antonio Nariño, lleva una fuerte pelea en estos momentos, con Ley de Rivera Ruiz, de la institución educativa El Ruiz. Están dándole a todos esos muchachos. Vemos aquí en estos momentos a Breiner Sánchez, dando su mejor esfuerzo en estos momentos. ¡Qué muchacho, qué verraquera, qué casa! ¡Qué admiración tan profunda sentimos! No solo por ese muchacho, sino por todos. Niñas, niños, de verdad, un gran aplauso. Me paro y aplaudo ante todos esos muchachos, votando todo lo que tienen, toda la verraquera sacando la casta a planadura. Sí, Vladimir, esta carrera está difícil, como todas, pero bueno, el terreno tiene mucho desnivel, también estamos viendo animales sobre la vía, bueno, pues ojalá no se presente ningún inconveniente con los competidores. Y bueno, vamos a tratar de alcanzar a los líderes de esta carrera. Anderson, ¿qué nos comenta sobre ya este tramo? ¿En qué vereda vamos o en qué sector estamos? Ya estamos pasando de Maquincal a vereda. Estamos pasando el sector de Maquadulce. Y aquí vemos, mi amigo, Pipe Biela. Paradón Pedales, uno a uno campeón. Acá en este momentico, vemos ataques de Pipe. Vamos, campeón, que todavía hay posibilidad, mijito. Vamos, mijo, uno a uno campeón. Y nos fuimos, papá. Al fondo vemos la gema escondida, aplanada de mi alma. Y vamos, campeón, vamos, que sí se puede, Pipe. Vamos, mijo. Me comentan, aquí va mi amigo, dándole con tola. Me comentan que mi amigo Deiner, este ventito va encabezando la carrera. Ahí vamos a Leiter. Leiter Rivera. Leiter Rivera. Leiter Rivera. Leiter Rivera. Ya cayó. Vemos que no es casualidad. Vemos que no es casualidad. Vemos que este jovencito tiene mucho que dar todavía. Y está demostrando una vez. Por aquí, por estas veredas. Por acá. Por Maquincal. Por Aguadulce. Vamos, vemos, vemos. Vemos cómo este jovencito se defiende. Y enrolla a Caeña, campeón. En este momentico ocupa el segundo puesto. Qué campeón es este jovencito. Leiter, buena, campeón. Vamos a Leiter. Que este jovencito va con tola. Y vemos los atacan nuevamente. Uno a uno, papá. Vamos a ver quién es quién, campeón. Me mira por encima del hombre, lo miro. Y me ataca eso, me ataca, campeón. El pano a mano. Vamos, campeón. Varios enganches, papá. Sostengan el ritmo, campeón. Vamos a ver quién es quién. Grande talento estos jovencitos. Estos jovencitos están entre los 3, 6 y 6 años. Son de planadas. Son de los colegios los mejores que tiene el Super Tolima. Y aquí no afloja, mi amigo. Mi amigo no afloja. Leiter dice eso. ¿Soy tú o soy yo? No aflojo, campeón. Y vemos enganches, jovencitos, planalunos. Y vamos mano a mano. Aquí vemos que todos quieren ser de podio. Y se quieren con toda, campeón. Y nos fuimos nuevamente. Y vamos a buscar la cárcel carrera. Y vemos, a ver, vamos a ver a Leiter. ¿Cómo es que sube Leiter? Y va volado. Va volado este jovencito. Va subiendo como una moto. Bueno, qué tramo tan duro, amigo Anderson, amigo Jorge. Un tramo muy difícil. Que a pesar de tener usted un piñón 50. Y ahora sí le va a parecer muy difícil ese tramo. Nuestros muchachos buscando ese piñón 36. ¿Cómo hacen su mejor esfuerzo? Su mejor desempeño en esta subida tan difícil. ¿Qué tramo tan difícil? Para los que conocemos y mantenemos por acá con nuestros caballitos de acero. Sabemos que es un tramo muy difícil. Un tramo muy pesado. Y como se encuentra el terreno en estos momentos con ese grado de humedad. Siente uno la sensación de que la llanta se pega al barro. Por tanto, la pedaleada se pone más dura y mucho más difícil. Pero qué berraquera dan esos muchachos. Qué berraquera. De verdad, total admiración por todos esos muchachos. Qué gran esfuerzo el que están haciendo el día de hoy. Qué gran esfuerzo. Vale la pena en esta cuarta etapa que en ese momento sentimos mucha alegría de ver cómo están pedaleando esos muchachos. Dando su mejor esfuerzo. Pero a la vez nos llena un sentimiento de tristeza a saber que nos falta una etapa para acabar este magnífico evento. Bueno, vamos a cabeza de carrera. Cabeza de carrera. De Vigo Daniel Santiago González. Qué joven planaduno. Vamos campeón con el número 160. Hoy defiende la casta una vez más. Aquí va como es una moto. Día acalorado. Vamos campeón. Y vamos este buen tico. Pasando. Pasando por una gran, dando una gran cátedra el día de hoy. Vamos campeón. Hoy agradezco antemano a estos jóvenes planadunos. Papá, muchas gracias por acompañarnos. Una excelente logística el día de hoy. Gracias mi amigo Mechecoco. Luis Acevedo. Vamos mijito. Jóvenes planadunos. Qué orgullo me siento ser planaduno. Y este jovencito va como en rollo a cadena. Vamos uno a uno. Y trabaja solo Jorge. Vemos solito trabajando ese jovencito. Y nadie le ayuda. Pero saben que el triunfo lo tiene casi en el bolsillo. Se aproxima el premio de montaña. Y la toma final. Y este jovencito quiere el podio. Creo que sí va con su papá. Con Dios y la Virgen nomás. Este muchacho acompañado de quien lo necesita. Sus papás, Dios y la Virgen. Nadie. Y no necesita nadie más en estos momentos. Este muchacho va concentrado. Va enfocado. Pero bueno. Observo que este muchacho no tiene una buena posición en su bicicleta. Muy probablemente van a llegar con un dolor severo de espalda. De una posición un poco incómoda. Se nota. Bueno. Dios quiera que no pase esto. Dios quiera que de pronto me esté equivocando. Pero bueno. Una mala posición. Esto puede generar dolor en sus piernas. O dolor en la espalda. Y bueno. No lo recomendable en estos momentos. Pero que raquera la de este muchacho de todas formas. Estamos acá viendo al fondo. Planada de mi alma. Y aquí le canto dentro de los estudios. A mi amigo Dainer Santiago. Amigo con el 160. Que orgullo papá. Que orgullo. Al fondo la gema escondida. Planada de mi alma. Jovencito con cero de triunfo. Este jovencito va. Ay dándole uno a uno papá. Él sabe que va adelante. Y va con toda. Y no afloja este jovencito. Vamos campeón Dainer. Vamos papá. Saque la casta de Gaitania. Saque la raza pijao campeón. Que lleve su sangre. Porque usted es grande mijo. Hoy glorioso somos los que lo vemos triunfar. Y vamos con toda. Defendiendo la casta. Defendiendo hoy la gema. Acá la gema escondida. Vamos campeón. Hoy defendiendo la camiseta amarilla. Y vamos llegando. Más del 50% de la carrera. Y se nos acaba el día. Y se nos acaba. Vamos campeón. Que si se puede. Hoy es hoy. No dejamos nada para mañana campeón. Y nos vimos nuevamente. Que talento que tienen estos jovencitos. Y bueno. Mi amigo Jorge. Bueno Anderson. Vamos a hacer una pausa acá. Para esperar a los otros competidores. Y mientras observamos también. Lo del paisaje. Y al fondo. A nuestro. A nuestras planadas. Como la pueden ver. El casco urbano. Al fondo. Ya lo podemos divisar. Anderson. Ustedes también me comentaba algo. Sobre lo. El punto. O lo del premio. Miren. Podemos conservar a su papá. Saludando. Creo que esta es también. La finca de ustedes. Y bueno. Bueno. Le decía. Que me comentaba usted algo. Sobre el premio de montaña. Que. Está muy. Muy cerca. A la meta. Usted. Que recomendación le daría. A los organizadores. O sea. Para que lo tengan en cuenta. No sé. En la próxima. Próximos certamenes que hagan. O en la próxima ruta. Que recomendación les harías. Con respecto al premio de montaña. Si mi amigo Jorge. Estamos acá. Estamos haciendo las cosas. Todos estamos aprendiendo. Y hoy queremos hablar solamente de cosas bonitas. Las cosas que tiene Planada. Lo mejor que tiene el giro. Una recomendación sencilla. Es que. Está un poco retirado. Más del 50% de esta premio de montaña. Cerca a la etapa final. Y pues. Se alarga un poco. Entonces queremos decirle. Que como una carrera. Como el día de hoy. Pues. Uno o dos premios de montaña. Porque es fuerte. Es que hoy en día. Es duro de montaña. Y bueno. Vemos acá como. Viene mi amigo. Otra vez mi amigo. Viene mi amigo de Einer. Con el rubí. Defendiendo la casta. Y amigo 149. Que talento este jovencito. Y no lo suelta 145. Este es tu rueda papá. No lo suelte mijo. Este es el tuyo. O es hoy en nunca. Vemos el primer. El segundo. Y tercer puesto. Ahí va el podio. Y si las cosas no cambian. Ahí va el podio. Y mi amigo. Sufriendo. Vamos papito. Pipe mijo. No está solo mijo. Lo llevamos en el corazón. Alegrías que nos ha regalado. Hoy está pasando un mal momento. Pero todavía falta. Todavía hay tela que cortar campeón Pipe. Vamos campeón. Enrodeando cadena. Ahí en la curva lo tiene. Que sea su punto de incidencia. Vamos papá. Ahí los tiene. Vamos Pipe. Vamos Pipe. Qué talento que tiene Planadas. Y vemos aquí. Nuevamente aquí. Acá en este ventico. Segundo puesto. Puesto en este momento. Ahí va el podio. Segundo. Tercero. Y cuarto. Porque mi amigo primero va volado. Andando como una moto este mi amigo. Dainer. Qué talento tiene este jovencito de Planadas. Qué talento que tenemos. Y aquí vamos. Por las calles. Las carnes de nuestro municipio. Y aquí vemos acá. Finca Villanueva. Alvarito Sánchez. Qué orgullo padre. Qué orgullo. Y le conto algo. Mi viejo también fue narrador. Y narraba en un caballo con una grabadora silver. Ah pero a pie. Mi viejo me dijo que se traemos en la sangre. En el ADN. Y bueno. Estamos acá. Qué alegría. Yo quiero decirle a Blacho. Qué talento que tiene Planadas. Y darles las gracias. Gracias también. A profesor Orlando Velasco. Gracias profe. Gracias por regalar estos momentos. Gracias a ustedes. La logística tan importante que tiene nuestro municipio. Estamos llegando a los hogares. Gracias TV Café Canal 8. Porque gracias a ustedes. Esto es posible. Gracias a ustedes. Hoy nos están viendo en el Radio Nacional de Colombia. Esta emisora de Chaparral. Y quiere venir. A la última etapa. Transmitir la última etapa. Y queremos que sean los invitados especiales. Porque traspasamos fronteras. Ojo viejito querido. Como te quiero campeón. Acá nos vamos. Nuevamente. Emprendemos la búsqueda del primero. Otra vez. Porque anda volado. Anda volado estos jovencitos. Y quieren triunfo. Y aquí vemos la gema escondida. Qué bellos planadas. Amigos enamoracen de planadas. Dijo un señor. Planada lo es todo. Planas el paraíso. Es la gema escondida. Vámonos Blacho. Esos momentos nos encontramos. Nos encontramos en la finca de la Yolima. Vereda los Andes. Un saludo a don Álvaro Sánchez. Mi viejo querido. Mi viejo hermoso. Un abrazo. Un gran saludo. Nos encontramos acá amigos. 118. Que en ese momento se encuentra en la tercera posición. De la TAP de la General. En esa etapa va ocupando en ese momento el sexto puesto. Pero bueno. Ahí va poco a poco. Nos encontramos en un punto bueno que de montaña. Estamos muy cerca del premio de montaña. Y en esos momentos me comunica el amigo Anderson. ¿Algo importante? Amigos. La cabla posición se mueve el día de hoy. Porque mi amigo Dayler no lo quiere soltar. Lo quiere el brazo a torcer. Hoy quiere llegar. Quiere montaña y quiere tapa. Y vemos todavía. La pelea en este momentico va a ser con mi amigo 149. Mi amigo Dayler de mi amigo Ruiz. Esa va a ser la pelea de mi amigo. Y mi amigo Pipe. Ahí va mi amigo. Vamos papá. Eres grande mijo. Vamos con toda. Este jovencito. 118. Brainer. Vamos campeón. Vamos regalos alegrías. Papá. Que si se puede. Este jovencito. Pedaleando. Uno a uno. Vamos campeón. Y preparémonos. Porque esta no es la primera y la última. Vienen muchas más. Porque estamos acá. Afinando garganta para cantarle muchas más. Porque la gema escondida quiere darle talento a planadas. Y aquí vemos unas grandes. Placho ahorita va a comentar que también viene una grande. Pero esa es grande. Y hay posibilidad de que estos jovencitos. También se alicen para esa gran etapa. No hará ese tamalito papá. Aquí vemos mijito. Como le puede para. La hidratación a su nieto. Y vamos mijito. Vamos por la finca Monserrate. Viejo me a la finca de mi abuelo. Jorge Quiroga. Grande mi abuelo. Y aquí estamos. Nuevamente. Aquí va mi amigo. Pipe Biela. Vamos campeón papá. Eres jovencito más de cuarto mijo. Y tienen la mira. Lo tienen como un cañón. Al tercero y al segundo. Vamos Pipe mijo. Que ya nos ha sacado lágrimas de alegría. Y hoy también. Hoy también quiere lágrimas sacarnos también nuestro campeón. Uno a uno campeón. Qué talento. Qué pedaliada. Qué jovencito. Vamos campeón Pipe. Lo he visto ganar papá. Lo he visto ganar. Y hoy también así se puede. Hoy quiere podio. Y estamos en la general metidos ahí. Y no floja. Y quiere camiseta también. Y vamos con toda. Hay momentos malos en la vida. Momentos duros. Pero si se trata la vida. De poder superar esos obstáculos. Vamos campeón. Nos acercamos al cruce de la granja. La horqueta. Y llegamos llegando poco a poco. A las torres. Y a la breve montaña. Y nos fuimos nuevamente. Creo que sí amigo Anderson. Qué etapa la que estamos viviendo el día de hoy. Una etapa llena de emociones. De espectáculos. Llena de mucha rivalidad. En estos momentos nos cuenta la moto acompañante de esa transmisión. Que la señorita Juliana y la señorita Ashley se encuentran en esos momentos que no se suelta una de la otra. Van tú a tú. Notando de ese primer puesto femenino. Y de admirar. Mi admiración total para este par de mujeres bellas. Que están buscando la cabeza de etapa. Y también llevarse el premio de montaña el día de hoy. Un saludo muy especial para los amigos. Que nos envían saludos desde Chaparral, San Antonio, Río Blanco, Espinal, Ibaguero, Botá. Que nos envían grandes saludos. Y agradecerles también por estar pendientes de nuestras transmisiones. Un agradecimiento también especial para Café Planadas. Canal 8. Me comenta mi amigo Anderson. Bueno mi amigo. Vemos que este terror es bastante inclinado. Jovencito tranquilo. Cuidemos la cicla. Cuidemos la papá. Cuidemos las piernas. Y tengamos un tanque de oxígeno todavía de reserva. Porque el remate ya se nos acerca. Y estos jovencitos no aflojan. Vamos campeón. Estamos llegando este momentico al cruce de la granja. Este jovencito. Y vemos un falso llano. Y mucho calor Lacho. Mucho calor hoy. Se nos están desirratando estos jovencitos. Pero no aflojan estos campeones grandes guerreros. Jovencitos. Gracias papá por acompañarnos. Gracias profesores. Y de verdad. Que alegría. Y nos fuimos Jorjito. Nos fuimos en búsqueda de la cabeza de carrera. Porque es que mi amigo anda volado. Que joven. Mira esa distancia que le hemos sacado a este jovencito. Que talento que tiene este jovencito de Gaitania. Anda subiendo como una moto. Que joven. Que talento. Deiner. Deiner con el 160. Va encabezando la carrera. Y no floja. Y va trabajando solito. Él solito. Con Dios y la vida que me lo acompañe señor. Y bueno. Va con su señor padre. También acompañándolos. Gracias bomberos. Gracias por acompañarnos. Por ese acompañamiento. Hoy contamos. También con la ambulancia. Que están pendientes. Todos estos jovencitos. Lamentablemente hay problemas de salud. Pero bueno. De eso se trata. Todos estamos haciendo una escuela aquí. Y todos queremos lo mejor para nuestro municipio. Hoy. Amigos que me escuchan. Hablemos bonito de Planadas. Mostremos lo bueno que tiene nuestro municipio. Hablemos de la gema escondida. Que orgullo me siento de ser plana uno. Que orgullo de poder transmitir. Señores y señores. Estos eventos tan importantes que tiene Planadas. Porque de esta manera hacemos paz. Llegamos este momentico. Adiós amiga. Que alegría que todo el mundo salga. A ver estos deportistas. Si señor. Son sus hijos. Sus nietos. Sus amigos. Aquí vemos acá. El cruce de la granja. Y aquí vemos mucho papá. Mucho profesor. Que se orgullece hoy. De que hoy. Pasemos acá un gran momento por Planadas. Por el cruce de la granja. Por la gema escondida. Bueno Anderson. Este competidor. La cabeza. Ha cogido bastante. Bastante ventaja. Al uno. Al dos y al tres. Y aquí ya vemos a este jovencito. Dándole. Dándole. Y bueno. Que motor tiene este joven. Porque bastante. Bastante terreno le ha cogido. A los seguidores que tiene. A los dos competidores que van detrás de él. Este joven Deiner. Va dándole. Va dándole. Y a pesar de que tiene dificultades. Con su sitio. Va dándole fuerte a esta bicicleta. La verdad. Este joven. Tiene mucho talento para esto. Tiene. Ojalá se ha apoyado. Y se siga aprovechando. En explotar estas capacidades. De estos jóvenes. Y bueno. Seguimos en esto. Ya casi llegamos al premio de montaña. Anderson. Y bueno. Vamos dándole. Vamos dándole. Y sorprendido con él. La distancia que le ha cogido. Al dos y al tres. Miramos ahorita. Vemos Blancho. Como esos jovencitos han evolucionado. De la primera a la cuarta etapa. Estos jovencitos han tomado un nivel impresionante. Se alegra uno de ver. Que Plaradas tiene talento. Y jovencitos que me escuchan allá en sus hogares. Si se puede. Todo se puede. Lamentablemente el ciclismo. Nos deporta más duros que tiene el mundo. Y nos sentimos orgullosos. De también participar en el ciclismo. Mi amigo Jorjito. En su momento. Montaña bicicleta. Y Blancho. Ni se diga. Y hemos sufrido. Y aquí estamos. Decimos que es la última vez que montaña bicicleta. Pero el siguiente día. Estamos alisando nuevamente las bielas. Para salir. Bueno. Lainer mi amigo 160. Vemos que trabaja. Uno a uno. Solito campeón jovencito. Y actor de Nariño. Sos orgullosos de ver este jovencito. Y queremos verlo a las grandes de Colombia. Porque tiene talento este jovencito. Yo decía en la televisión pasada. Me gusta esa pedaleada. Parece ver un Nairo Quintana subiendo por acá. No está lo más terrible que es nuestro municipio. Acá. Por acá nuestros campesinos. Nuestros arquitectos de la tierra. Es donde sacamos el mejor café. Y se nos fue Lainer. Se nos fue papá. Y bueno. Queremos ver aquí. En este momentico. Lo ocupa la segunda posición. Mi amigo. Acá va segundo en mi posición. Mi amigo Dailer. Jovencito del Rubí. Este jovencito se ha sostenido en el segundo puesto. Y no afloja. Y dice. También quiero podio. Y no afloja. Y no hay nada. 149. Jovecito. Que también nos ha dado muchas alegrías. Y este. Se nos creció el enano por ahí. Se nos creció el enano. ¿Por qué? Este jovencito. Hola campeón. Dios me lo bendiga. Se te fue el pesico. Qué talento que tiene este jovencito. Y en de que arrancó el tercero. Y no quiere aflojar a este jovencito. Dice también eso. Y también quiero podio. Y estoy en la pelea. Y quiero dar la pelea. Y estoy en la pelea. Y no quiero aflojar. Ahí tiene su referencia campeón. Curva, curva. Hombro con hombro. Mijo. Y nos fuimos. Y ya casi se nos acaba. Y casi se nos acaba la cuarta. Bueno. Pipe. Vamos campeón. Más del quinto. Mijo. Pero toda es posibilidad. Cuarto, cuarto. Este campeón 101. Pipe Biela. Vamos campeón. Vamos mijo. Todo eso nos acaba alegría. Pero todo eso nos acaba. Toda falta la cuarta. Lo que falta. Y la quinta. Y nos fuimos. Vamos Blacho. Ese muchacho. Deiler Díaz. Haciendo otro intento. De buscar su podio. Este muchacho. Siempre se encuentra. Entre los primeros. Cinco. Siete posiciones. Y el día de hoy. Viene mentalizado. A buscar el podio. Actualmente ocupa. La casilla número seis. En la general. Y el día de hoy. Se encuentra. En el cuarto puesto. La cuarta plaza. Buscando su podio. El día de hoy. Viene fuerte. A buscar su podio. Porque esta vez. Si puede ser. Esta vez puede ser. Papá. Dale tu mejor esfuerzo. Y para buscar ese podio. Viene el amigo. Brainer. Buscando también. Conservar esa tercera plaza. Y tratar de aproximarse. O acortarle puntos. A la segunda plaza. Al amigo. Me recuerda. El segundo lugar. De Arbay Felipe Méndez. Que se encuentra. En el segundo lugar. De la general. Y a buscar. A cortar puntos. Amigo Anderson. ¿Cómo la ve usted en este momento? ¿Será que si podemos o no podemos? Encontrándonos. Aproximadamente. A dos kilómetros. Del premio Montaña. Si mi amigo Blacho. Brainer. Y el Fran Sánchez. Jovencito con el 118. Está defendiendo la casta. Sostain. Ese campeón. Porque la general. Bata tercero. Bata tercero campeón. Y hay que sudar la carniceta. Hay que defender. Ese tercer puesto campeón. Y todo se puede decir. Señor. Bese con la cabecita. Que si. Papá. Vamos mijito. 118. Alegría para Planadas. Alegría para Domingo Sabio. Que bueno. Estos talentos que tiene Planadas. Estos jovencitos. Se sienten orgullosos. Y que mejor. Nosotros. Con el Canal 8. Con Blacho. Con Sebamotos. Poder rellegar a sus hogares. Llegar. Y nos fuimos nuevamente. Nos fuimos a buscar a mi amigo campeón. Este jovencito fuerte. Fue muy fuerte. Deiner. Con el mi amigo Deiner. Con el 160. Se nos voló. Que joven. Bueno. Nos dicen que este jovencito. Al parecer ya casi llega a Premio Montaña. Y terminamos por esa montaña. Una travesía. Un falso lleno. Y se termina la cuarta etapa del giro. La Copa del Sur del Tulima. Bueno. Bueno mi amigo Jorge. Queremos los amigos Jorge acá. Vemos acá. Sí. Gracias Anderson. Anderson Sánchez. Sebamotos. Más que un taller. Es un amigo. Muchas gracias. Por colaborar. Al canal TV Café Planadas. No solo con la narración. Sino bien. También con la logística. Muchas gracias. Vladimir. Vladimir. Muchas gracias también a usted. Por colaborarnos con la narración. Trochirruta. Y bueno. Seguimos viendo acá. Vamos a buscar a la cabeza. Porque se nos voló. Y está a punto de llegar al Premio de Montaña. Vamos a ver si lo alcanzamos antes de que cruce. Antes de que cruce el Premio de Montaña. Vamos. Anderson. Amigo. Amigo. Jorjito. Amigo Blacho. Para recordar a todos los amigos que nos están escuchando. La participación de hoy. Son 80 jovencitos. Jovencitos de Pablo VI. Antonio Nariño. La Granja. La Vera del Rubí. Los amigos de Primavera. De Nasa Huel. Domingo Sabio. Todos estos jovencitos. Son 80 jovencitos. De jovencitas. Que están acá. Dándonos un deleite. Dándonos este regalo. De cómo se sube por las carreteras de Planadas. Acá va este jovencito. Qué talento que tiene mi amigo. Este jovencito es un planaduro. Este jovencito es de la Vera del Rubí. Qué talento Dayler. Gracias campeón. Son grande campeón. Y hoy está en el podio. Y si se sostiene ahí. Tiene podio papá. Y punto campeón. Y ahí está. Dándonos la pelea. Dándonos cáteras. Y nos fuimos Jorjito. Y nos fuimos a buscar a mi amigo. Con el segundo puesto. Mi amigo Dayler también. Un tocadito. Que hace 8 días nos regaló. El primer puesto. El primero era defendiendo la casa. Están a ver el Rubí. Y un final de fotofinish. Gracias Jorge. Porque gracias Jorjito. Es de la magia. Jorge Canal 8. Es de la magia. Para llegar a sus hogares. Bueno mi amigo Dayler. Qué talento que tiene este jovencito. Planaduro. Vamos campeón. Hoy defendiendo la casta. Gracias papito por acompañarnos. Gracias profesores. Porque el niño jovencito. En las entrevistas dice. Gracias papá. Gracias mamá. Gracias profesores. Por darme esa oportunidad. Y hoy vemos. Como estos jovencitos. Defendiendo la casta. Uno a uno. Metro a metro. Se nos aproxima la meta. Lo único pesar que me da. Es que la cuarta etapa se nos fue. La cuarta etapa. La gema escondida. Se termina hoy. Saludos a mi amiga. Aquí Mercedes. Acá Mercedes. Y nos fuimos señores. Nos fuimos para buscar la cabeza de carrera. Claro amigo Anderson. A pocos metros de llegar al premio de montaña. Nos encontramos en un momento de gran expectativa. Muy probablemente se va a mover. Va a haber un revolcón el día de hoy. En esa tabla de posiciones en la general. Muy probablemente el premio de montaña. En esos momentos vaya a cambiar a otra persona. Revolcón total. Revolcón total. Qué emoción el día de hoy. De verdad. Se me escapan las palabras de la emoción que tengo en esos momentos. De ver esta carrera. Dios mío. A la vez. Pues bueno. No quisiera recortarlo. Mucha tristeza. Se nos acaba este gran giro de Planadas. Dios mío. Esperamos rogar a Dios. Para que vuelva a poder representarse este giro. El año entrante. Dios mediante 2023. Total apoyo para que se presente este tipo de eventos. En nuestro municipio de Planadas. Por ahora. Invitarlos a pausa publicitaria. El día 19 de marzo de 2023. Ruta a la gema escondida. Competencia libre. Para mayores. Y para chicos y grandes. Por decirlo de esta forma. Esperamos. Tenerlos por acá. Visitando este terruño del sur. Compitiendo y conociendo estas grandes montañas. Estas grandes personas que nos encontramos aquí en el sur. Estos espectáculos de paisajes. Con mucho café. Amigo Anderson. Amigo Blacho. Amigo Blacho. Nos comentan. Nos informan por interno. Que Deiner acaba de pasar de primera y primera montaña. Deiner con el 160. Se ratifica una vez como el gran campeón de la cuarta. De la cuarta etapa del giro. Ocupa el primer puesto de montaña. Jovencito. Talentoso. Planaduno. Buena Deiner. Papá. Que logría. Me siento de haber sido Planaduno. Y vemos el premio de montaña. La pancarta señores. Y en costado de minutos. Se nos abre la puerta de los sustos. Llegamos. Se nos finaliza. Que talento jovencito. Va subiendo como una moto. Enrodando cada vez este jovencito de Ainer. Y no quiere ceder. Y dice. Yo soy el de la camiseta amarilla. Y hoy soy el patrón. Y voy uno a uno papá. Solito con Dios y la vida. Pedaleando. Remando en esta soledad. Porque gran distancia le ha sacado a los otros. Que talento que tiene este joven. Y como dice mi amigo Blacho. La invitación especial. Para usted y para todos amigos. Que participemos en la próxima edición. La segunda La Gema Escondida. Están todos invitados. Para que participamos. Y nos sumemos. Porque así de esta manera. Hacemos paz en Planada. De esta manera decimos. Si al deporte y no a la guerra. Si a la vida. Y esto es una manera de hacer paz. Como decía un amigo. Para hacer paz solamente se necesita una sonrisa. Y quiero hacer una reflexión. En el día de hoy. Ya que se nos termina. La cuarta etapa. Dice la reflexión. El padre Fray. Y el padre Willer. Que tanto lo estimo. Dice. Enseñémosle papito mamita. Enseñémosle la vida y el mundo a nuestros hijos. Enseñémoslo. Porque nosotros podemos enseñar cosas buenas. Porque si nosotros no lo hacemos. La vida le va a enseñar a nuestros hijos. Y en la vida no le va a enseñar nada bueno. Entonces nosotros como padres de familia. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Con nuestros hijos. Y este jovencito se defiende sin miedo. Y va bajando. Ha demostrado una vez más. Del rubí. Cuando llegó. Le soltó los frenos. Y dijo. Me voy. Y prende esa bicicleta. Prende esa moto. Y nos pasó más de 60 Jorjitos. Y que joven talentoso que tiene planadas. Vemos uno bastante terreno inclinado. Y este jovencito se nos fue. Ya se nos fue este jovencito. Y vamos a tope. Jorjito en la moto. Y este jovencito no lo alcanzamos. Que talento planaduno. Que talento jovencito Deiner. Bueno amigo Anderson. Que emoción de verdad. Estamos aquí que no cabemos de la emoción. Amigo Deiner. Se nos ha pegado una volada increíble. Ni por las curvas nos vemos en este momento. Encontrándonos aproximadamente a 1850 metros. En una zona altamente cafetera. En la vereda de los Andes. Se nos molesta el muchacho. Se nos molesta el muchacho. Va por todo. Está jugándose el alto por todo. Todo por todo. Bueno que pasó aquí. Bueno. Bueno no. Pero no pensamos que era un participante. Es un acompañante. Pero bueno. No lo alcanzamos todavía. Creo que estamos cerca. Según lo que me comunican. Me dice otra de las anécdotas. Amigo Anderson. Participante 118. Me dice. Que dolor de pierna. Le digo. Papá. Esto es deporte de masoquismo. Pero de mucha satisfacción. Lecho. Esto es duro. Pero la satisfacción es grande. Deiner. Está pasando aquí por Villarrique. Es una de las mejores fincas. Que panorámica. Aquí está la torre Movistar. Y aquí también vemos una gran lección. Que está en Doiner con el 160. Y este jovencito sigue remando. Solo papá. Bueno mijo. Que talento. Hoy me orgulloso decirle que es el grande mijo. Y aquí va con todo papá. Vamos mijo. Peleando. Uno a uno papá. Se agarra su bicicleta. Se aferra papá. Hoy estás atornillado en esa cicla papá. Estás anclado. Sacando minutos. Sacando metros de ventaja. El segundo al tercero. Bueno papito. Subimos. Y aquí va a descansar. Va a descansar papá Villarrica. Salud para mi tío Fernando Sánchez. Gracias tío. Gracias por todas las enseñanzas y consejos que me ha dado tío. Dios te bendiga hoy. Mañana y siempre. Y nos fuimos papá. Nos fuimos otra vez. Y este jovencito desciende como una moto. Está ahí de 160. Y bueno Jorrito. Nos tocó irnos con este jovencito. Porque este joven que le triunfó. Nos fuimos Jorrito. Sí Anderson. Muchas gracias. Nuevamente este joven nos está otra vez cogiendo ventaja. Hace un momento. Como pudimos ver. Se le adelantó hasta las camionetas de la logística de esta carrera. Y les tocó pedirle. Pedirle que les diera ventaja. Porque este jovencito no. Parece que tuviera un motor incorporado. Y bueno aquí. Descolgada total. Es bajada. Y bueno vamos a ver si le podemos dar la talla a este joven. O nos va a dejar votados nuevamente. Claro que sí amigo Jorge. Qué admiración total para este muchacho. El día de hoy. Está marcando. Me lo he dicho. Está marcando algo para la historia. Está dejando a todos sus competidores volados totalmente. Los está dejando votados. No está dejando ni rastros ni siquiera las camionetas de logística. Señoras y señores. Esto es increíble. Lo que estamos viviendo el día de hoy. Y nos acercamos al final de la etapa. Estamos cerca a pocos kilómetros del final de la etapa. Despidiendo esta gran etapa con mucha alegría. Por lo que estamos viviendo el día de hoy. Y a la vez con demasiada tristeza. Porque se aproxima el fin de este Giro de Planadas. Con mucha tristeza estamos despidiendo esta etapa. Pero bueno a la vez con muchas alegrías. Con muchas emociones muchachos. ¿Cómo la ven ustedes para el día de hoy? ¿Cómo son sus apuestas el día de hoy? Gracias Blancho. Se nos va la cuarta etapa. Gracias Chavarrito papá. Gracias Chavarro que tú eres el que está detrás de toda esta magia. Gracias Chavarro. Un talento que tiene Planadas. Serio es hombre. Comprometido con el deporte. Qué talento que tiene Planadas. Y quiero decirle. Que orgulloso de este Giro. Porque hasta la fecha no ha pasado nada de lo normal. Eso nos ha pasado transcurrido sin problemas. Y aquí vemos. Mi amigo Diner. Mi amigo Diner que está con el 160. Ha operado la bicicleta papá. Y se nos llega. Y se nos acaba la cuarta. Y este jovencito sostiene su camiseta amarilla. Y no afloja. Y no afloja papá. Qué talento este jovencito. Vamos mijito. Vamos papá. Va solito trabajando este jovencito. Remando. Uno a uno. Qué grande eres Diner. Qué grande eres jovencito. Gracias amigo. Gracias mi amigo. A un tío de Nariño por ganar ese talento. Y aquí va este jovencito. Diner Santiago González Raya. Va hoy. Como una moto. Con el número 160. Y sin parados pedales papá. Tranquilo mijo. Tranquilo que la distancia es harta que lleva. Uy. Un problema. Blacho. Un problema este jovencito con la silla este jovencito. Tiene problema este jovencito. Afortunadamente es gracias a con la tapa. Bueno problemas que se le está presentando. Como lo mencionábamos anteriormente. Este muchacho le está presentando problemas con el sillín. En estos momentos se está haciendo un esfuerzo grandísimo. Por sostener el paso. Y sostenerse así como se encuentra. Parándose de pedales. Como muchos sabrán. Este es un esfuerzo grandísimo. Que se tiene que hacer. El nivel de agotamiento que se encuentra este muchacho es altísimo. Por tanto el esfuerzo que está realizando al pararse en pedales. Es altísimo. Un esfuerzo grande que está haciendo ese muchacho. Lo invitamos a que pues no baje la guardia. No baje la guardia que ya casi la corona. En estos momentos a pocos metros se encuentra el amigo Leiter. Tratando de alcanzarlo. Pero bueno. Está muy difícil. Está muy difícil la cosa. No sé cómo la ve amigo Jorge. Amigo Anderzul. Se nos acaba la cuarta etapa de la gema escondida. Y veo mi amigo Leiter con el 160 que quiere en podio. Y sostiene su camiseta amarilla. Qué talento este jovencito. Buena campeón. Sol grande mijo. Uy qué alegría que nos da. Estamos en diciembre. Y nos está dando regalos. Regalos de alegría papá. Qué talento tiene campeón. Qué talento. Acómoda su bicicleta. Sostenga su bicicleta. Vamos campeón. Bueno sí Anderson. Podemos ver como usted lo comenta. El sillín. Sillín flojo. Como podemos ver se le acaba de levantar. Tiene dificultades con esto. Y bueno. Ojalá que este competidor no tenga problemas físicos. Cuando termine la carrera. Porque un sillín mal puesto. Puede generar lumbago. Como ustedes dicen. Puede generar problema. Cansacio extremo en los pies. Bueno nos acercamos. Estamos a pocos metros de llegar a la meta. Y bueno. Este joven. Puede que ya pueda. Está más descansado. Porque le ha cogido bastante ventaja. Al 2-3. Que vienen detrás. Tratando de alcanzarlo. Como pudieron ver nosotros. Se nos dificultó alcanzarlo. Y bueno. Anderson. ¿Qué nos comenta? Bueno. Esfuerzo grandísimo que está realizando. Nuestro amigo David. En estos momentos. Que tierra lejana. Gaitania visitándonos acá. Haciendo un esfuerzo grandísimo. Contra todo. En contra. En estos momentos. De su bicicleta. Está haciendo un gran esfuerzo. Para terminar esta etapa. El día de hoy. Final de infarto. En estos momentos. Este muchacho. Está sacando. Una ventaja grandísima. Sobre su segunda posición. Que es el amigo Leiter. De la vereda del Ruiz. Que también está haciendo un esfuerzo grandísimo. Por tratar de alcanzarlo. En estos momentos. Nuestro amigo y el acompañante. Nos informa. Que va por el lado de mujeres. La amiga Juliana. Número 105. Todavía sigue encabezando la etapa. Y le sigue la amiga Ashley. Todavía sigue en par en par. Y se me encomenta también el móvil. Que se están acercando. El punto de premio de montaña. Todavía no lo han definido. Y muy abajo. Todavía muy despegada. Se encuentra la señorita Arsín. Marbeis Zamora. La vereda del Ruiz. Amigo Blancho. Se nos acaba la cuarta etapa. Que paisajes que tiene. Amigo que nos está viendo. Allá al fondo. Detrás de ese cerro. Está el Huila. Estamos cerquita del Huila. Estamos cerquitica del Huila. Miren detrás de ese cerro. En estas carreteras. Se han recorrido miles y miles de kilómetros. Nuestros campesinos. Arquitectos de la tierra. Por estas carreteras. Que sacamos de los mejores cafés del mundo. Gracias papito a Dios. Por regalarnos estos talentos papá. Vemos aquí amigo Leiter. Papá sostenga su bicicleta. Jovencito. Planadulo. Jovencito de Gaitania. De Antonio Nariño. Este jovencito. Bueno Jorgito. Estamos llegando. Y se nos abre la puerta de los sustos. Vemos una falla a este jovencito. Papá. Mamá. Cuide a este jovencito. Y bueno. Termina la etapa. Y se va a apantallar la bicicleta. Porque viene la última etapa. Y no queremos ver más fallas técnicas. No sé quién estará más sufriendo. Si el amigo Daimero yo. No se sabe cuál de los mejores estará sufriendo más. Y él ahí sentado. Yo aquí viéndolo. No sabemos la verdad. Yo sé qué es eso. Dios mío. Y qué dolor. No sé cuál de los mejores estará sufriendo más. Pero de verdad. No le recomiendo esto a nadie. Todo. Me apoyo toda mi energía positiva a este muchacho. Para que logre terminar rápido esta carrera. A poco lejos de terminar esta etapa. Se encuentra amigo Daimero. Directamente de Gaitania. Encabezando la etapa. Este final de etapa. Este final de etapa. Sacando una gran ventaja sobre sus seguidores. A punto de terminar la etapa. Qué raquera de este muchacho. Me parece que no va a terminar. Dando su mejor esfuerzo. Pagándose pedales. Pareciera como si no estuvieran dando la desesperación. Me está invadiendo. Quiere acabar rápido este muchacho. Se nota la incomodidad en esos momentos con su sillín. Pero es de entender. Es de entender. Total admiración y respeto. Y toda la buena energía para este muchacho. ¡Vana Blancho! ¡Vana Jorgito! ¡Se nos acaba señores! Sueño fecundario. Gemma escondida. Son de mi vida. Esplanad de mi alma. Mi cuna. Mi gran amor. Gracias Leiter papá. Teiner Santiago González. Jovencito. De Antonio Nariño de Gaitania con el 160 papá. ¡Se destapa la puerta a los sustos! ¡Vamos papá! ¡Tú puedes mijo! ¡Qué alegría poderle decir que sí! Que eres el primero. Y que tiene la camiseta amarilla. Y que la defiende sí mijo. ¡Bueno papá! ¡Eres grande, grande papá de Einer! ¡Qué alegría poderle narrar a este jovencito! ¡Qué casta que tiene! ¡Qué talento como Rema el día de hoy! ¡Gracias papá de Einer! ¡Gracias familia! ¡Gracias por ganar todo esto de alegría! ¡Gracias porque hoy desde acá, desde el Café Canal 8! ¡Puedo llegar a su hogar y decirle que este jovencito hoy ha hecho historia emplanadas! ¡Que este jovencito una vez más sostiene su camiseta amarilla! ¡Jovevencito delgadito! ¡Con el número 160 dice! ¡Soy el patrón de patrones! ¡Y quiero seguir defendiendo la camiseta amarilla! ¡Ese grande amigo de Einer! ¡Qué alegría papá! ¡Y falta la última Jorjito! ¡Y falta la quinta! ¡Y vamos para Planadas! ¡Sí Anderson Sánchez! ¡Se va a motos! ¡Más que un taller un amigo! ¡Vladimir! ¡Trochirruta! ¡Muchas gracias por colaborarme con la narración! ¡Con la logística! ¡Muchas gracias a las personas que ven este certamen! ¡Por TV Café Planadas! Bueno y estamos viendo al joven que el sillín, el problema que tuvo con el sillín está pasando factura Se nota que este muchacho está sufriendo dolor de espalda en este momento, Dios mío Como decía anteriormente, no se sabe si sufre más él o sufro más yo aquí mirándolo De verdad, admiración total por este muchacho Y espero que para la próxima etapa se encuentren excelentemente de condición su bicicleta Para que no pase este tipo de percances De verdad, este es un dolor horrible que puede pasar uno como ciclista Dolores fuertes de espalda por una mala posición del sillín De verdad, no es de desearse absolutamente nadie Va a ser una competencia de este vuelo Se acerca Leider, se acerca Leider El Rubí En estos momentos llegando, haciendo su mejor esfuerzo este muchacho Llega a podio, llega a podio este muchacho Leider de la vereda El Rubí, institución educativa El Rubí Se encuentra llegando al final de etapa Final de etapa, le sacó una gran ventaja al amigo Deimer Al amigo Leider Y sigue llegando participantes El amigo Pipe Viena Viene, en estos momentos, ocupando el tercer lugar Va llegando a podio En estos momentos, como va la cosa Primer puesto Deimer de Gaitania Segundo Leider, institución educativa El Rubí Y el tercer lugar se lo está llevando en estos momentos El amigo Pipe Viena Conocido por nosotros aquí en este mundo ciclístico plan A1 Que admiración total que sentimos por estos muchachos Dando su mejor esfuerzo Y viene el amigo Pipe, con ganas de sacar el segundo puesto Pero bueno, lamentablemente ya es demasiado tarde Pero hace su mejor esfuerzo para poder llegar a una buena posición Amigo Anderson, ¿Cómo la ha visto en estos momentos? Sí, señores Blancho Vemos al final de infarto Me digo Pipe Viena Aquí viene Pipe Viena, papá Se coronó el tercer puesto Jovencito, gracias Lígito, con el 101 Buena, papá ¿Qué talento eres? Porque hoy dijiste Hoy voy a vender mi casta Y aquí está papá Del tercero, gracias Campeón Hay todavía chance, papito Y está en el podio hoy Y está en el podio en la general Amigo Pipe Viena Grande que te quedemos, papá Y este jovencito Leiner, jovencito del Rubí Hoy se nos creció el Nando Dio una cátedra a este jovencito Leiner Con el 149 del Rubí Hace ocho días Lo hiciste de primero Hoy lo hiciste de segundo Ya estás en la pelea Y está en el podio En el podio de hoy De la etapa y en la general Y qué alegría, jovencito Qué alegría, Blancho Poderle decir Que cada día nos orgullocemos de ser planadulos Y aquí gracias, señores, por la logística Gracias, bomberos Gracias por acompañarnos Y bueno, señores, señores Se nos acabó Anderson, pues Blaymir ¿Cómo quedaron los puestos femeninos en esta competencia? ¿Nos pueden contar cómo quedó? ¿Cómo están estas señoritas? Las que están competiendo Claro que sí, amigo Jorge Admiración total para estas señoritas El primer lugar en este momento Se nos está llevando la señorita Julian Alejandra Tobar Va ocupando el primer puesto de la general Llegando el día de hoy De primera posición Excelente de aplaudir el trabajo Que ha hecho esta señorita Excelente trabajo Total admiración por parte de toda la mesa Aquí De esta transmisión El segundo lugar se nos está llevando en este momento La señorita Ashley Bermúdez Contreras Con 32 puntos Va muy cerquita Tiene mucha posibilidad todavía De poder ganar el Giro de Planadas De la lleva con una distancia De 6 puntos De la primera a la segunda Tiene una gran posibilidad Una gran chance De poder coronarse Como la reina campeona Del Giro de Planadas De Planadas, perdón Por el lado femenino En el tercer lugar Encontramos a la señorita Arzimar Yays Zamora Murcia De la institución educativa De Rubí Con 20 puntos en la general Siempre va un poco alejada Por 12 puntos Del segundo lugar De la señorita Ashley Bermúdez Pero esto no quiere decir Que todo ha acabado aquí Todavía hay chance Para todo Aquí todavía No hay nada Escrito Pero pues A comparación De los caballeros Que monstruo Este muchacho Deiner Actualmente Queda en la general Con 85 puntos Monstruo total De este muchacho Sacando una ventaja De 20 puntos Sobre su segundo sitio El amigo Felipe Mentes Conocido acá Por todos nosotros Como el amigo Pipe Viena 20 puntos de diferencia Pero no quiere decir Que es imposible Todavía para el amigo Pipe Lograr el primer lugar De la general Y poder coronarse Campeón del Giro Hoy pelea acá Por aquí Para lograr sacar Disminuir puntos Estos muchachos Llegaron demasiado Cansados Exhaustos Que ruta En día Que tuvimos Una ruta Demasiada Exigente De pura montaña Bueno Anderson Vladimir Muchas gracias Sebabotos Más que un taller Un amigo Trochi Ruta Muchas gracias Por su colaboración Con la narración Con la logística Agradecerles Vamos a pasar A lo que son Ya las entrevistas Y bueno Muchas gracias Agradecerles Y bueno Esperamos aquí Para la final Que sería Dentro de 15 días Próxima etapa En la quinta Y final Y espero Que me acompañen Y poder narrar Con ustedes Y grabar con ustedes Muchas gracias Televidentes De TV Café Plana Nos veremos En la próxima